Continuamos con el programa de hoy, seguramente os haya pasado en estar en conversaciones comunes, sobre todo de aquellos que están en edad, son padres de niños pequeños, y el tema de la alimentación de nuestro, pues el mío lo come de maravilla, pues al mío le encanta todo, pues el mío no come nada. Bueno, pues la verdad es que es un tema muy recurrente, se escucha mucho, igual una vez que está en esa edad, y ese es el tema que vamos a tratar hoy con nuestra pedagoga, con Martina Pérez. Muy buenas de nuevo, Martina. Cuando hablábamos de que íbamos a hacer este tema hoy, sí que dijimos, bueno, vamos a dar una pequeña pincelada, sobre todo para aquellas mamás que lo vayan a ser recientemente por primera vez, o que acaben de serlo, porque cómo nos gusta juzgar a las demás, haga lo que hagan además, y me refiero sobre todo al tema de esa polémica de biberón, teta, las dos, da igual, una es mejor que la otra, qué más da, ¿no? Si al final... Sí, empieza el jaleo desde ese momento. Sí, ¿no? Nuestra obligación, digamos, pues que es que nuestros hijos estén alimentados, ¿no? Que nuestras hijas coman. Y el como, pues es muy personal. Muchas veces, además, puede que la madre decida que no quiere dar pecho, si está bien informada y de todo, pues es que es total. Y otras veces porque todo se complica, y entonces tienen que recurrir al biberón, o las dos cosas, lo que dices, pero lo importante es que coma, que esté alimentado. Entonces, entrar en juzgar a nadie, yo creo que ahí tenemos mucho que... Porque juzgamos las dos cosas, la que está todo el rato dando de mamar, la juzgamos, y la que da biberón, porque ha decidido libremente, la juzgamos. Da igual lo que hagamos, es verdad. Y es una cosa de puerta para adentro, y como mucho, con la pediatra y el pediatra, si ven que algo falla. Y luego, bueno, pues es cuando viene, no todo el mundo tiene estos problemas, por supuesto, pero bueno, hay muchos quebraderos de cabeza, Martina, a la hora de comenzar con la alimentación. Hay muchos niños, pues que no les gusta, que no quieren, y creo que se genera muchas veces para los padres a la hora de comer, a la hora de cenar, se convierte en muchas ocasiones en un suplicio, ¿verdad? Sí, y bueno, nosotros vamos a ver hoy desde la parte, digamos, pedagógica, que sería cómo adquirir unos buenos hábitos alimenticios, como de higiene y tal, pero hoy nos tocaría alimentación. Entonces, claro, nosotras ya venimos de una familia atrás, y si es una familia donde el comer está valorado como, o si no comes, eres una así, es que está así, y en la rioja, y bueno, eso es mucho. Entonces, se llega a ver que los niños son las niñas que no comen, es un mal comportamiento, se les trata, o sea, a mí a veces vienen a la consulta como que es que esto es una conducta que está mal, es que no, pero habría que ver cuánto necesita esa niña o ese niño para comer, si hay cosas que es que verdaderamente le están dando asco. El asco es una de las cinco emociones básicas. Entonces, claro, como nosotros decimos, tiene que comer de todo, vale, tiene que comer de todo, pero es que igual está metiéndose una cuchara de algo y le está dando un asco que no puede con ello. Y eso también está mal visto, porque a nivel de cual no puedes ir a algún sitio y comer algo y decir, esto no me gusta. Hay muchas más cosas de lo que cuando nuestra hija la tenemos delante y no come, se nos encienden mil miedos a los padres, y entonces no nos acercamos a la comida de una manera agradable. Sí, ya vamos con miedo. Claro, al final, yo creo que un niño, una niña, Martina, puede ser, o sea, yo creo que la cuestión sería cómo llegar al equilibrio de que no sea por una cabezonería del niño y que realmente pueda tener incluso, te voy a poner un ejemplo, que me parece que te lo conté el otro día, pues un hijo de unos amigos que el plátano era horroroso, que se comiese el plátano, se lo metían antes de la comida y el plátano y el plátano para que comiese el plátano, y al final no tolera bien ese alimento, ¿sabes? Que a veces nos empeñamos tanto en... Claro, es que para todos los hábitos tenemos que observar muy bien a nuestros hijos, y entonces hay pequeñas que desde el principio tú ves que con muy poquito ya van bien. O sea, vamos a acabar teniendo más problemas por niños sobrealimentados que por niños que comen poco. O sea, los problemas no suelen venir y si no la pediatra ya está el loro, ¿no? Cuando un bebé o cuando una niña o un niño más mayor no ingiere lo suficiente que tiene que comer. Pero eso ya es como un tema nutricional que es importante. Pero en realidad tú tienes los grupos alimenticios y con que coma un poquito de cada uno pues ya valdría. Pero hay cosas que verdaderamente no puede tomar, no quiere tomar. Y a veces porque su cuerpo le está diciendo esto no me sienta bien y de manera por instinto ya está haciendo como así. Y hay otras veces que le dan como a veces la vuelta y ven que el tema de la alimentación y de la comida contigo es un conflicto y un así y me empiezo a poner ya la etiqueta de que yo no como bien, de que yo soy mala comedora y entonces eso es lo que hago. Comer mal y ser mala comedora. Porque luego es bastante común que pasa en algunas ocasiones que tienes un niño que en el colegio, está en el comedor y come de maravilla y luego llega a casa y come fatal. Puede ser que no esté encogido el tino a los padres, se quejan para que al final les demos lo que, porque saben que claudicamos. Es que se prepara un lío ahí porque en el comedor muchas veces, bueno, la comida está presentada de otra manera, luego tenemos nuestras neuronas, estamos viendo que todo se hace por lo que decimos a veces del instinto y del sistema de protección de gregario. Pero luego en casa, claro, estamos viendo como a veces ponemos como mucha carga emocional en la comida. Entonces, si yo voy a comer y ya veo que tú me traes la comida con cierto miedo, con ver qué tal, pues yo ya me acerco a la comida como diciendo, esto me tengo que portar bien. Si como, me porto bien. Si no como, me estoy portando mal. Y tendríamos que un poco separar las dos cosas. Tú no eres bueno porque comes bien, ni eres malo porque comes mal. Es que lo de ser bueno o malo... Y entonces, claro, nos acercamos con mucho miedo y ya con la predisposición a que va a comer mal. Y ellos lo sienten. Y ellos lo sienten, lo sienten en la piel. ¿Hay algunas recomendaciones, algunas rutinas que pudiesen ayudar a los padres que nos puedas dar con unas pinceladas, Martina, para ayudar y para mejorar quizás alguno que tenga algún hijo con... Porque al final el hábito de... O sea, el comer, digamos como que es necesario, el cuerpo va a comer. Lo mismo que dormir, que lo mismo que respirar y que todo. Pero sí que nacemos como en una familia, que esa familia tiene unos propios hábitos de alimentación. A veces no son los correctos. Cuando nace, viene alguien más a casa, un pequeño, pues se nos replantea los menús. Ya la cena es una bandeja del sofá con cuatro cosas y hay que hacer cena, hay que hacer como todas las comidas, ¿no? Y cuanto más implicados estén, bueno, más pequeñitos, pues menos implicación. Un poco van creciendo, más implicación. Pero cuanto más implicadas estén y más implicados en la elaboración del menú, ¿no? Vemos toda la semana o el día. Si son muy pequeñitos, la semana es muy lejos. Pero en el día. Que desayunamos, que almorzamos, que comemos. Y ellos tienen que ir viendo qué alimentos son importantes y les das como un poco el juego de que los pongan cuando decidan. Una vez que elaboras el menú, elaboras la lista de la compra para eso. Entonces ya les implicas también en ir a comprar juntos y juntas. Entonces vamos cogiendo esto, esto y por qué cojo esto, miro la etiqueta, veo pues porque no tiene azúcar o porque el azúcar está muy atrás en la... Ya sabemos, no, esto no es mi campo, pero pues eso, en los tres primeros te la juegas. Y si en los tres primeros ingredientes está azúcar, pues... Pero no es lo mismo que pelees con tu hija porque dice, quiero esto, quiero esto. Y tú le dices, no, que eso es malo. Sino que le hagas un poco tarea de investigación, ¿no? Diciendo, pues a ver qué pone y que se trabajan muchas cosas. Y luego ya, a medida que van creciendo, pues también implicarles, según su tamaño, en la elaboración de la comida. Y es mucho más fácil que cuando una peque, un peque, se ponga en la mesa y vea lo que hay ahí, de dónde viene y sienta que es parte implicada en eso, que lo coma mejor que cuando... Ayer decía una chica en clase que su hijo le decía que es que esas lentejas eran feas. Y es que francamente, a veces las lentejas, pues según como... Son pistas, sí. Sí, pueden ser un poco feas. Y nos dio risa, luego decía, es que son feas. Y decía, es que en el comedor comí unas cosas, lo que has dicho antes, unos nombres y unas verduras como tal, y bueno. Dos preguntas. ¿Siempre hay que comer con los niños? Totalmente. No sé si siempre, pero por lo menos una comida al día tendríamos que sacar. O sea, no darles a ellos antes para que acaben y luego tú cenar tranquilamente o comer tranquilamente. No, sentarnos todos a la mesa. Una vez al día tendría que darse. Y desde luego sin tele. Esa era la segunda. Sin pantallas. No, porque es que ahí les estamos enseñando mucho. O sea, cuando nosotras nos sentamos a comer, si yo soy pequeña voy a mirar cómo comes tú. Voy a mirar cómo usas los cubiertos, cómo te pones la servilleta, cómo retiras las espinas del pescado, cómo... Y yo lo voy a ir aprendiendo. Entonces, si yo ya te pongo el plato, con todo limpio, con todo tal, no voy a aprender. Y luego también porque aprenden que comer, y más en nuestra cultura, comer es agradable. Acercarnos a la comida es un rato de charlar, de hablar, no estar pegados a una pantalla. No lucrarles en las conversaciones. Aprender los turnos al hablar, a cómo... Sí. Porque además, si son malos comodores, incluso puedes quitar un poco la atención de lo que es la comida. Igual incluso, ¿no? Es que es mucho peso, ¿eh? Cuando es ahí y venga, un tiempo, y se te queda frío, y se te hace bola. Y te lo vas a cenar luego sin interrumpir. Y luego, si hacemos cosas que... Pero hacemos cosas pues o porque nos las han hecho a nosotros, o porque, no sé, alguien te ha dicho y de repente pues no sabes qué hacer y te lias a hacer cosas complicadas. Sí que es verdad que la comida tiene un tiempo, enseñarles también que no van a estar ahí delante del plato eternamente. Sí, pero comiendo en familia, ¿lo ven? Se nota, Martina, cuando lo hacemos o lo hacen... Es que me acuerdo de pequeña, perfectamente, me acuerdo de tener un plato, que no recuerdo de qué era, creo que era algo de verdura, y montar un pollo. No quiero esto, no quiero esto, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Insistirme mucho y luego al final, ya por pesadilla, comérmelo. Pero yo me acuerdo que decí, jodín, qué bueno estás. Que realmente muchas veces también nos ponemos la barrera y lo... Pero yo creo que se nota cuando es una barrera que te la pones un poco porque pues te apetece en ese momento... Sí, porque si también te han puesto como esa etiqueta... Claro. Pues respondes a ella lo primero y luego cuando quieres salir de ella, te cuesta mucho. Porque ¿cómo lo haces? ¿No? Claro. ¿Cómo sales de ahí? Y luego hay cosas que, vamos, yo con mi madre, bueno, y con mis hijos lo he visto ahora yo como madre, cosas que no ha habido manera, pero cuando ellos se han puesto a cocinarse y tal y cual, pues se lo están comiendo tan normal. La elaboración también, o sea, un producto puede que de una manera no les guste, de otra manera sí. Hay algunos que son muy sensibles al olor. Al olor y a las texturas. Y a las texturas. O sea, entrar por la puerta y... Sí. Pero claro, si entras por la puerta, ¿y qué hay para comer hoy? Bueno, las lentejas, las estamos poniendo hoy un poco así. Lentejas, pues ya, no sé qué. Las lentejas que están. Pero si ya tienes elaborado el menú y ya sabes que toca lentejas, que además las has hecho tú el día anterior, ¿no? En la cocina, has picado las verduras, has hecho... Bueno, pues involucración de los peques poco a poco. Si tenéis problemas en este sentido, bueno, pues ir poquito a poco integrándoles en esa lista, en esa elaboración de menú, en esa compra y así podéis incluso en la elaboración eso de los platos, pues a ver si funciona. Y sin olvidar también la figura de una buena nutricionista, ¿eh? Claro. O sea, que son expertas. Yo veo la parte educativa. Pero es que a veces cuando tienes un atasco de estos así, pues te da mil pistas. Te da mil pistas para quitarte miedos también. Pues no, estate tranquila, ¿qué está comiendo realmente? Pues es bastante. O cambia esto por esto y nutricionalmente... Sí, que igual nos estamos haciendo un mundo y en realidad no es fácil. Y está bien, y está bien. O puedes cambiar un alimento por otro y los nutrientes van bien. Pues, bueno, el tema de la alimentación que hemos tocado hoy. Y ya saben que avanzamos el tema del que vamos a hablar la semana que viene. A propuesta además de una persona que nos ve, que nos ha escrito. Y que nos proponía hablar sobre los problemas de conducta en el colegio. Sobre todo quizás en la edad más de infantil, bueno, primaria también. Bueno, esas llamaditas a veces que podemos tener del colegio. Oye, pasa esto, no se está portando bien aquí o... ¿No? Que es que también nos alarma y... Va, se nos viene el mundo encima. Y se nos viene también el... Es que se nos viene el mundo encima con todo. Bueno, claro. Pero si los vemos pequeños y nos llaman ya del cole, te imaginas ya a tu hija o a tu hijo en el programa de hermano mayor. Bueno, pues este tema que vamos a tratar. Si queréis hacerle a Martín alguna pregunta al respecto, ya lo sabéis en nuestro correo programas.tvrioja.com Martín, nos vemos la semana que viene. Muy bien. Que pases muy buen puente, por cierto. Sí, qué bien. Tú también. A descansar un poquito. Nosotros nos vamos con Mario, que es que el otro día le hicimos el viernes pasado en Titín y Amigos, le vestimos de pelotari y tuvo que salir a jugar, cosa que no había hecho nunca. Entonces se ha dicho, pues esta semana me voy a preparar y me voy a ir a hacer un día de pelotari, con la escuela además de pelota de Villa Mediana. Si las clases han sido como jugó el otro día... Vamos a verlo. Hemos vuelto, ¿eh? Un criminal siempre vuelve al lugar del delito. Estamos en el frontón de Villa Mediana y de Eregua, donde el viernes celebramos. Titín y Amigos y yo me puse a jugar mi primer partido de pelota. No salió muy bien. Ya os hago yo el spoiler, si alguno no lo ha visto. Y he vuelto para entrenarme y que no me vuelva a pasar. Vamos a aprender cómo jugar a la pelota, qué idiosincrasia tiene este deporte y, bueno, pues a ver si se me da un poquito mejor hoy. Vamos a verlo. Bueno, 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 bueno. Hemos vuelto, ¿eh? Hemos vuelto aquí al lugar del crimen. ¡Zuazo! ¿Cómo estamos? Bien, aquí te estaba esperando ya. Que la gente no lo sabe, pero tú me diste ya unos pequeños consejos el viernes. Sí, ya... Ya ves que se saca así. Alguna noción ya veo que... No te escuché muy bien. Bueno, entonces hay que recordarlas. Hay que recordarlas un poquito, ¿no? ¿Estáis ahí con la escuela de pelota aquí en Villa Mediana? ¿Qué es la que estáis aquí entre semana? ¿Cómo va el rollo? Pues entrenamos de lunes a viernes. Los sábados compiten. Y, bueno, pues tenemos a los chicos y chicas separados por grupos, más o menos de edades y niveles. ¿Cuántos años llevas tú aquí jugando? ¿Desde pequeño también? Pues desde pequeño, pues empecé con cinco años así, que no estaba ni hecho este polideportivo. Entrenábamos los sábados. Y, bueno, al final, pues toda la vida ligado un poco a la pelota. Mi padre pelotari, mi tío pelotari, que al final es el que le da el nombre al frontón también. ¿Mastida? Mastida, eso es. ¡Puah! Eso es. Y, además, tiene un nombre que hizo una leyenda ya. Eso es, eso es. Al final, pues bueno, pues a seguir un poco los pasos de la familia. ¿Y qué es lo que más te gusta de hacer pelotari? Porque es un deporte que aquí levanta pasión. O sea, al final, pues no sé, gustarte un poco todo, ¿no? El ambiente que se crea, que es un deporte muy sano, competitivo. Pero al final también el vínculo que creas con la gente. Pues igual estás en el vestuario, hablas con un compañero que luego es rival. Otro día él es compañero y el rival es otro. ¿Cuáles son las claves para jugar? Porque, claro, me han dicho, sacares con una mano. Mirar a la pelota y darle. Tampoco te puedo decir... Tampoco, claro, también es muy básico, ¿no? No hay un truco que digas... No hay un hack. Eso es. O sea, tú ves la pelota y ¡pum! No hay un gran truco que digas, mira, así te va a funcionar. Hay estos tipos de pelotas, ¿no? Hay unas más duras, unas menos duras. Eso es, están las de iniciación, que suele coincidir con la gente de menos edad. Son más pequeñitas, más blandas. Según van avanzando en edad y eso, pues se van endureciendo las pelotas. En cuanto a aumentan de tamaño, aumentan de peso, hasta eso, hasta los mayores, pues que pesan 103 gramos, 104, por ahí ya son pelotas duras, vaya. Voy a ir a cambiarme, porque no puedo jugar así, la pelota no se juega así, ¿no? No, no, hay que estar... La pelota hay que ponerse... Además, te voy a meter un poquito de caña, o sea que... ¿A ver, cañita hoy? Sí, sí, sí. En pantalón no puedes ir. Yo me voy a ir a cambiar, pero por si alguno se perdió la gala de Titín y Amigos del viernes, vamos a poner unas imágenes de cómo jugué en mi primer partido, para ver si hoy avanzamos un poco. Eso es, para que vean el antes y el después. Antes y después. Lo que pides y lo que te llega, más o menos. Tienes que votar en el dos y le tienes que darle la chapa para arriba. Vale. Escucha, Raúl. Chapa para abajo, vale. Campeñán se tira de cabeza. Ya, ya lo he visto, ya lo he visto. Pero si la doy ya es un milagro. Lo da todo. Tú vota la... No la dejes perder. Pero sin calentar ni nada, ¿eh? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale tú, dale tú, dale tú ahora! ¡Artista, artista! Macho, estamos perdiendo por tu culpa, tío. Ya lo sé. Ahí va Mario, que te va. ¡Está como en el técnico, Mario! ¡Vamos Mario, vamos Mario! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! Espera, ¿qué es eso? Eso no vale, eso no vale. Voy, eh, que va ahí. Buena. ¿Dónde vas a echar? Aquí. ¡Venga Mario! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena Raúl! ¡Estoy salvando al equipo, eh! ¡Eso es! ¡Tuya, tuya, tuya! ¡Ay! ¡Casi, casi, casi! ¡Ay! ¡Túya, tuya, tuya, tuya! ¡Túya! ¡Túya, tuya, tuya, tuya! ¡Bueno, está mucho mejor! ¡Está buena para adelante! ¡Es suya, es suya! ¡Es suya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Vamos Mario! ¡Mucho! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va que se tira! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Fantástico, fantástico! ¡Aplausos! A ver qué llamar a la ambulancia. ¡Nada! ¡Vamos ahí! ¡Uh! ¡Me he picao, me he picao! ¡Venga, Raúl, gánasela, gánasela! ¡Altista, artista! ¡Ahí va que se vuelva a tirar! ¡Vale, vale! ¡Ahí va que… 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 Os digo una cosa, último tanto y ojo que puede haber empate y tendríamos que ir al desempate, ¿eh? Pero, David, macho, no me empujas en este compromiso ahora. Es lo que hay, Mario. Venga. Tú te has metido, a ver cómo sale de esta. ¡Pum, pum! ¡No! ¡Vale! ¡No vale! Es que ha dicho eso y me han puesto nerviosos. ¡Corta la pelotita! ¡Va por ti, al corta! A la que se lo ve, claro. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Rafa! ¿Qué nerviosa, macho? ¡Ahí la tienes! ¡Ole! ¡Buena, buena! ¡Vamos, Rafa! ¡No! ¡Ojo! ¡El hombre no! ¡Señor juez! ¡Eso qué es! ¡Ay, la chapa, eh! ¡Esto es lo tuyo! ¡Empate! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, empate. No, 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 no. ¡Señor juez! ¡Hay que repetirlo! ¡Hay que repetirlo! ¡Hay que repetirlo! ¡Cámara! Ha sido chapa. Ha sido chapa, así que vamos a por el último tanto. Esto lo hago por Leticia Sabatera, amigos. A ver… Mario, mirad dónde la he echas, eh. Se lo veis la hora del show, a ver. No te pongas nervioso. Venga. Otro iguales. ¿Quién haga la gana? Tengo las cámaras compradas. Vaya concentración, eh. Ten cuidado, eh. ¿Quién haga la gana, Mario? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuatro iguales, compañeros. Hacemos esta, ganamos. Vaya concentración. Cuatro iguales. ¡Opa! Pero bueno, que somos del mismo equipo, trato. Ten cuidado. Ten cuidado. Ahora no me la echas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mucho! ¿Tú o yo? ¿Tú, eh? ¿Tú? Artista. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, dale! ¡Ah! ¡Ay, qué caramelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vista, Raúl! ¡Venga, Raúl! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Bueno, 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 así ya uno está más preparado para jugar, ¿eh? Ahora sí que sí. Ahora ya estás hasta para jugar un partido está ya. El pantalón blanco, las zapatillas, camiseta roja. Las muñequeras había que haber cambiado, pero bueno. Y hasta aquel otro día me pusieron aquí unas cosas y hoy no las tengo, ¿eh? Eso es. Los tacos hoy no los llevas, pero vaya, con pelota blandita, lo que sí te vas a pedir el anillo. El anillo fuera, ¿eh? Sí, mejor, mejor. Lo quitamos, ¿eh? Mejor, no va a ser que lo desco la muñeca alguna vez y... Que luego se estropea. Que la preparemos. Bien, ¿preparado entonces? Venga, ¿qué haces? ¿Me la agafas también me la quito? Bueno, luego. No, la agafa no. Venga, va. Venga, va. Venga, pues, hacemos un calentamiento. ¿Cómo el calentamiento? Un calentamiento pequeñito. Como de... Ah, moliata articular, eso es. Vale, ¿cómo va? Un poco de carrera continua y tal. ¿En carrera qué? Nada, pero pequeñita. Una carrera corrida. Vamos a hacer todos juntos. Estamos aquí con el grupo este que le toca entrenar. Venga, va. Le damos, le damos, le damos. Le damos, le damos. Vamos a calentar. Va, chicos, empezamos el calentamiento. Trotando desde aquí hasta el 8, más o menos. Trotando, dice. Tranquilitos. Primero, los dos brazos hacia adelante, poco a poco, y venimos con los brazos hacia atrás. Venga, va, empezamos. Mientras se trata. Vamos ahí, va, va, va. Es que luego te lesionas, ¿eh? Es importante calentar. Por eso, primero hacia adelante. Nada, tú da la vuelta. Esto me recuerda a la Kurt Navette. Ese lo tenía y un asco. No va a ser que te me arrepientas que te marches antes de tiempo. Venga, ahora hay que volver hacia allí. Brazos hacia atrás. Venga, va. Esto no es nada para ti. Esto después del día que hice voleibol, me dieron en la cara con la pelota ya. Va, entonces ya estás preparado para todo. Venga, seguimos ahora hacia allí. Un brazo arriba, otro alternándolo. Va, esto está guapo, ¿eh? No, no, con estilo, ¿eh? Hay que levantar los brazos. Hay que levantarlo. Pero bueno, pero bueno. ¿Cómo es Mario, bros? Ahí, ahí, ahí. Como pito que ha ido Mario, ¿eh? Veo que le estamos con esto bien la técnica. Un poquito más, va. Un poquito más, va. Un poquito más. Aceleramos por esta línea roja, hacia adelante a toda velocidad, volvemos hasta aquí, marcha atrás y aceleramos otra vez hacia adelante, donde se cruza la línea roja con la línea amarilla. Yo me pido el último. Venga, va, pero con otra adelante, ¿eh? Es que esta gente es buena, ¿eh? Estos chavales van, 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 van fuerte, ¿eh? Claro, lo de ir para atrás es porque, claro, en el frontón muchas veces tienes que ir sin Eso es, vas hacia adelante, vuelves hacia atrás. Venga, va, va, mira, mira, mira. Para atrás, ¿eh? Ahí, ahí, ahora hacia adelante. Bueno, bien, bien. Eso, y volvemos al inicio. Venga, lo ponemos un poquito a jugar. Saque. El otro día más o menos me quedó claro que hay que tirarlo con una mano. Eso es. Tú, por ejemplo, al final lo que tienes que tener es un poco de coordinación entre brazos, los pies sobre todo, colocados. Si le vas a dar por la derecha, el pie izquierdo adelantado. Si le vas a dar por la izquierda, el pie derecho adelantado. Estuvo en una carrería, por ejemplo, si tienes que sacar de ahí, pues una carrería, vamos a decir, de dos números o eso, pero tú vas así y llegas a la línea, botas y le das. Por ejemplo, en ver, para darle desde aquí, pues tener la picardía de acercarte un poco más a pared. Es un poco trampa. Es diferente el meterte hacia adelante. Al final te has acercado hasta aquí. Entonces es un poco bueno entre la inercia y todo. Eso es. Bueno, 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 bueno. Y ahora le tienes que volver a dar. Ya no, ya no. Uy, 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 uy. Cómo las tiras al vuelo, eh. Eso es. Bueno, bueno, ha entrado, eh. Más o menos, bueno. Te la he liado ahí, eh. Te he hecho punto, eh. Lo tienes cogido. Ya solo falta el restar, si juegas de zaguero. ¿No? Te saco y a ver si restamos o qué. Restar es darla, ¿no? Eso es. Tú para restar lo que tienes que hacer es esperar la pelota. Colocado más o menos. Y esperas y tú crees que la pelota pega ahí. Pues va a venir hacia aquí, ¿no? Pues te tienes que esperar más o menos donde crees que la pelota va a llegar. Entonces yo te voy a sacar y a ver cómo restas ahora. Venga. Te la he dado, eh. Tienes más que dominado, eh. Ahora le he pillado el rollo el otro día, eh. Uau, uau, uau. Hombre, ya te he dicho yo. Mira, mira, mira. Pum. Ha intentado liártela. De tanto, de tanto he estado pues con Titín, Berna, con Papellan, con Andrea, con Miguel. Estoy en un estado gente muy profesional. Al final se te ha pegado algo, eh. Se te ha pegado un poco, eh. Y eso que tampoco estuviste mucho tiempo, pero se te ha pegado. No sé. Ha llegado la hora. A ver si has entrenado bien. O a ver si da resultado o no. A ver cómo hacemos. A tres puntos. Venga, va. Tres puntos. Tres puntos. Tres puntos. Empatamos a dos, a cuatro. Para que sea ganar de dos, ¿no? Cuatro de dos. Eso es. Tres que hay una victoria aplastante. Eso es. Vale. Un ratito. Un ratito. ¿Sacate? Va a perder. Digo, lo intento. Qué va hombre. Hasta que no termine el partido no se sabe si quiere. No pasa nada, 1-0, 1-0 No, venga, la primera es para saque Venga, vale, que majo es, como me lo pones, por no humillarme Bien, bien Has entrenado duro, eh Oye, pero esta liada, ¿qué es esto? Ahí lo que he aprendido es que si va para allá, que la izquierda también está para darle Eso es, lo difícil siempre es el darle con la izquierda Último punto, si gana él, gana él Venga, va Champions Me he picado, me he picado, quiero una más, una más Una más Te voy a hacer un punto Es por el objetivo de hacerle un punto, ya no ha ganado ni nada Ay, espera, media, media, media Media de saque, ¿no? Venga, vale, como en el tenis Media de saque Vamos a buscar la izquierda Le he hecho punto Le he hecho punto Haciendo trampa también se puede ganar, claro Bueno, el juez no ha dicho nada, ¿no? Es un poco feo hacer eso, no sé Hombre, en teoría, bueno, el juez ahí le tendrá que dar vuelta O mal o algo así Pero bueno, en este caso no ha dicho nada Así que es punto para ti Le voy cogiendo, tengo que ser entrenada Todo el día, un poco Aunque sea una vez al mes, bueno Para el año que viene ya estarás algo más preparado Para el año 25 la va bien, ¿no? Eso es, yo creo que sí que llegas bien Bueno, pues pelotari por dos días, ¿eh? ¿Qué diferencia pelotari? Toda una vida Oye, pues a disfrutar Que alguien si se quiere apuntar, ¿qué puede hacer? Si alguien tiene interés en la reserva Pues nada, pues pasarse por el frontón Este año sí que en el grupo de iniciación Sí que lo tenemos completo Muy bien Hemos cubierto las plazas Pero bueno, no hay problema O sea, se puede... Hay otro grupo Si no se puede derivar hacia Alberite Que han hecho una escuela A otros centros de Logroño O sea, por eso no hay problema ¿El que quiere puede? Eso es, con que vengan al frontón Pues bueno, si aquí no hay plazas para entrar Puede ir a otro lado No pasa nada Bueno, muchas gracias Oye, pues un placer El haber entrenado contigo Y nos vemos Como tarde En más cosas, ¿eh? Como tarde en 2025, ¿no? 2025, ya volveremos Eso es Me van a ver jugar la pelota más segura ¿Le he cogido el gusto? ¿Me ha gustado? Espero que sí Espero que sí Sí que nada, nos vemos Aquí en Aquila Rioja A ver un ratillo con el concurso Pero la semana que viene La semana que viene Gran labor, ¿eh? La que hace la secuela de pelota de Villa Mediana Y bueno, gran labor que han hecho también Con nuestro compañero Mario Creo que en este caso, Mario Ahí sí que no te vas a dedicar a ello Hacemos la última pausa No se muevan Que tenemos gastronomía Y concursos abricata En unos minutitos Gobierno de la Rioja